La bomba. Quiero ser miembro de jurado, público presente. ¿Qué no vas a cantar, Tania? Les voy a dedicar a cada uno de ustedes la fuerza del amor de Miriam Hernández. Para cada uno de ustedes. La fuerza del amor. Con mucho amor. La chilena Miriam Hernández. ¡Adelante! Gracias. Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente hay nada que decir. Te adquieres a mi vida entre tierra y cielo. Paso la magia de este sentimiento. Soy tan pequeña cuando estás aquí. Es infinitivamente que te llevo dentro. Es infinitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierto a todos los excesos. Tanto la magia de este sentimiento. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da los niños. Hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor es la vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. Porque la fuerza del amor es el amor. Porque somos tú y yo. No discutiblemente como fue de tiempo. No discutiblemente como fue de tiempo. No hay nada que decir. Porque la fuerza del amor es el amor. Porque la puerta del amor es grande Porque la puerta que nos manda los líderes Aprende que todo sea más importante Porque la puerta del amor es la vida Porque la puerta del amor es la ilusión Porque la puerta del amor somos tú y yo Porque la puerta del amor es todo Porque la puerta del amor es grande Porque la puerta que nos alucina Aprende que todo sea más importante Porque la puerta del amor es la vida Porque la puerta del amor es la ilusión La puerta del amor Que la puerta del amor es la ilusión Que la puerta del amor es la ilusión Porque la puerta del amor es la ilusión La puerta del amor es la ilusión La puerta del amor somos tú y yo Porque la puerta del amor es todo Porque la puerta que nos alucina Aprende que todo sea más importante Porque la puerta del amor es la ilusión Porque la puerta del amor es la ilusión que sigues yo. Gracias. Gracias. A ver, ven para acá. Bien, a ver. ¿Contabilidad? Computación. Computación. A ver. A ver, con Miriam Hernández. Ven para acá, Miriam. A ver. Aquí está. A ver, computación. A ver, computación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque la fuerza del amor es... ¡No! No escucho. Porque la fuerza del amor es... ¡No! Muy bien. Un fuerte aplauso para su participante. Ahora. Y seguimos con los beneplácitos y con placencias de aquellos ganadores.